Si sabes que ya llevo un rato aguantándome Tengo que pegar el grito hoy Y no pasa nada de nada con Odenbrecht Cuéntame a mí o algo mejor Tú me hablas alemán, no yo entiendo patoá Ya me estoy cansando, no me gusta el can Solo dime algo que me pongo bruto Ya, esto es un escándalo y debes actuar Solo me han mentido y van a mentir más Y estoy despertando de un sueño profundo Qué paisito Harto de vivir de cuento, qué paisito Lo hace margarita o me lo hace vanilo Que lo canten fuerte los que estén conmigo Qué paisito Que te meten presos y robas poquito No robes a la misma y metete al partido Para que te premien por lo que he escogido Escucha la voz de un pueblo que te pide a gritos Que le digas otra cosa Todo el mundo se lo sabe Quiero, quiero, quiero vete cuánto Con las monedas tú sales Mételo con pisa sin coro Y sin el traje Pa' que salga de esto dame un culpable Danilo, Danilo Dame un nombrecito No te eches pa' atrás como un gallo Danilo Deja la pereza Cumple la promesa Yo te doy la lista y tú los enderezas Pasito a pasito Págalo un pasito Vemelo pagando poquito a poquito Ponte de cabeza Que no me interesa O tenemos cambio aquí O esto empieza Oye